16 millones de pesos por la vía de la ley de donaciones fue el aporte que la Naviera Transmarchilay entregó durante esta jornada a la Asociación de Básquetbol de Ancudo, reeditando un primer aporte que el año 2012 permitió que el básquetbol ancuditano desarrollara sin mayores sobresaltos económicos su proyecto deportivo en Lipsur, como así también en la Liga Nacional. El compromiso del club sumado a su proyecto en las series formativas y el respaldo del público a juicio del gerente de operaciones Rodrigo Apablaza fueron aspectos ponderados por Transmarchilay para concretar este aporte. Tuvimos un acercamiento de parte de la gente de Ancudo el año pasado y en realidad fue un poco volver a lo que son las raíces y la relación que siempre existió entre Transmarchilay y el básquetbol que se dio antiguamente cuando nuestra empresa estaba con oficina en Ancudo y de hecho tuvieron un suminuto de los equipos más poderosos y más representativos de la zona, entiendo, con otro equipo de Chirulay. Este es el apoyo que hacemos al deporte. Tenemos aportes que hacemos a otras instituciones como jardines infantiles, escuelas y de repente agrupaciones más pequeñas que en algún minuto solicitan ayuda y nosotros tratamos de cooperar tanto de lo posible en la medida que nos resulta factible. El aporte de Transmarchilay como sponsor permitirá que Ancudo no solo termine de buena manera su participación en el torneo Lipsur, precisó el presidente Héctor Carrasco, toda vez que la asociación local se prepara para enfrentar un nuevo desafío, la Liga Nacional 2013, certamen donde Ancudo clasificó tercero durante la temporada recién pasada tras su primera incursión en dicho campeonato. La verdad que ya el año pasado recibimos un gran aporte de ellos, en la cual se ocuparon para enchar a la Liga Movistar con excelentes resultados. Esperemos que los resultados nos acompañen y esperando también que esta entrega de dinero pueda durar un par de años más, para que Ancudo no pierda esta plaza importantísima aquí en el básquetbol chileno. Para el técnico Coru Krieger el aporte de Transmarchilay constituye no solo un apoyo al club, sino también es parte de una nueva faceta del básquetbol ancuditano, el cual genera confianza producto de su rendimiento no solo deportivo, sino también por la buena gestión administrativa realizada en los últimos años a través de la Asociación de Básquetbol Local. Eso la verdad que a mí me deja muy tranquilo, porque las empresas nos están viendo con otros ojos, y la idea es tratar de seguir avanzando este año para no perder el compromiso que tenemos con ellos, porque yo sé que está vigente a través también de los resultados.